bienvenidos gente de youtube una vez más a esta segunda parte sección de top 10 de las canciones del 2020 hoy venimos acá de la cuarta parte ya que la quinta parte ya que el vídeo fue larguísimo así que este va a ser un vídeo corto al empezar de las canciones así que esta será la segunda parte del top 10 así que bueno antes de arrancar vayan a suscribirse a mi canal toquen la campana de las notificaciones que les avisaré inmediatamente cuando yo suba un nuevo vídeo y también me escriban abajo de los comentarios de que le gustó esta parte así que sin más nada que decir comencemos bueno a pesar mente que el álbum de Bad Bunny a pesar mente el álbum de Bad Bunny llegó la hora de que vamos a explotarle del álbum y que vamos a traer The Sedge vamos a traer The Sedge y que es sueños y el álbum que yo voy a recomendar cuál es cuál es cuál es cuál es es éste no oh 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 Por mujeres y un par de botellas Oh, que podemos mencionar Otro trago Otro trago Que podemos mencionar Este pedazo de canción De Sech Es una canción que me disfruto En realidad cuando Voy a un bar o tomo algo O lo disfruto Tomo algo Y este tema En realidad de otro trago De Sech Es la iluminación De lo que es él en realidad De lo que representa la música Del urbano Del trap Me encanta lo que El reggaetón lo que hace él Me encanta Sech Me encanta Darrell No me opino nada de los dos Sino más porque Es un junta tan histórico De lo que llevó adelante de las canciones Me encanta lo que Viene lo que es de Sech Y cuando Y cuando vemos La escena de la mujer O sea de la mujer Es la misma que Lo vimos que lo vimos En el video de De soltera remix De Lunai Que es la misma protagonista O coprotagonista Del video Así que yo creo que Sech De De sueños Se merece En el puesto Número 4 Ahora si Llegamos al podio Al podio de las canciones Al podio de las canciones De segunda parte Porque No de álbum cualquiera Se merece Se merece Tanto Pero si merece Pero si merece Canciones Así que Vamos con una de Ozuna Que me gustó tanto O que O que Me insiste Tanto De De Odisea Y es Y es Si no me equivoco Es 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 esta Temazo No Temazo 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 Ozuna Se reparó Yo creo que Es el tema Principal de Ozuna Es el tema Que me encanta De Ozuna Es el tema Que lo disfruto Es el tema Que lo Que lo Que lo ocasiono Ese De ese Cantante Ozuna Se reparó Yo creo que Es el tema Es el tema Con tendencia De YouTube Es el tema Que lo que Lo que Realidad Es Él Ozuna Yo creo que El tema De Ozuna Lo ocasiona Lo opaca Lo que es Él En realidad Con los álbumes Oficiales De él Aunque Pensamente Como que Ya no es un tema De post pandemia Pero es un tema Lo que Lo que Ovasiona Ozuna Es un tema Que lo Identifica A él Pero No Recordemos Pero Recordemos Que hubo Una controversia De Ozuna Que a veces Que a veces Lo tiraban Mierda Otra mierda Pero me encanta Lo que Fuera Él En realidad De las Canciones De Ozuna De Ozuna Pero Ozuna No No encuentro No encuentro Nada No encuentro Nada de malo Si no es malo Que encuentro Lo que es Especial En él Así que Ozuna Se reparó Es el tema Del Top 3 De El álbum De él Mismo Así que Bueno Y vamos Con el álbum De Karol G De Karol G Del año 2021 Y que es El nuevo Álbum De De ella misma Porque recordemos Que también Tiene su propio Álbum Así que Así que El tema Que más me gusta Y que lo sigo Escuchando Un montón De veces Es Esta canción Esperen Esperen Hay una publicidad Esperen ahí Eh Si me da Que el atón No me importa Pero bueno No importa Hay que seguir Así que Este es el Top 2 Top 2 Oh No 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 No, temazo, 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 temazo del maquinón. ¿Qué podemos mencionar de Karol G? ¿Qué podemos mencionar de María Angelique? Me encanta el junte que hicieron de estas dos mujeres protagonistas del videoclip. Porque en realidad, Karol G no le encuentro nada de malo de este junte, pero en realidad como que Karol G es la bichota que conocemos habitualmente de su canción Bichota, de lo que es ella en realidad. Como que también hubo controversia con Anuel, que recordemos que fue su ex novio en realidad. Como que esta canción tiene algo peculiar con Anuel, porque fue como que fue una controversia de él en realidad como las tiraderas que le empezaron a discutir en Anuel con lo que fue de Ningo Flow en realidad. Pero el tema de Karol G, el maquinón, no lo veo tan malo. O sea, no lo veo tan malo y lo sigo escuchando un montón de veces. Y la verdad es que el tema tiene algo lo que es adefesio, lo que es en el video. Y recordemos que especialmente como que ya la hemos reaccionado a la canción y yo como que la siento tan especial, la siento tan impactante, la siento súper suave. Y lo encuentro en lo que es en la canción oficial de Karol G. Así que Karol G, el maquinón, está en el puesto 2. Y en el puesto número 1, ojo, esto yo lo dije a venir, venir. El álbum de Mariana Enchalic. Ojo porque también tiene su propio álbum y también el tema que más me disfruto y el que más la gozo y el que más la pongo a perrear hasta la silla es nada más ni nada menos ni nada más que esta bomba. Nah, si lo chicos meускаmam por acá... No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Nah, no, no. No, no. No, no. Uy, Dios Ay, que podemos mencionar Taxi, que podemos mencionar Marian Chaleco en Guayna Loco, junte tan esperado El 2020, que fue un Temón de este de Taxi En realidad, este tema Lo que es en realidad de Taxi Es un Temón, hitazo Del 2020, es el Temón universal De ella De su álbum de María Angelique De Nuevo Olden, pero en realidad Como que tiene algo en lo que es Común en ella En las controversias Guayna Vici no le vea Tan malo de las canciones Si lo que cuento Que la verdad Que las canciones Van a ir evolucionando De la forma De forma universal Y como que tiene El vínculo De lo que es Él En el común Y recordémonos Que Guayna Vici Fue el novio De Lele Pons Que está de novio En realidad Con Lele Pons Pero María Angelique No le encuentro Que también tenga un novio No sé Si María Angelique Tiene novio Si me dejan eso En los comentarios Quien es el novio De María Angelique Déjame eso En los comentarios De que De que les parece Pero María Angelique No le encuentra Nada de malo Sino además Lo que Este tema En cuestión Tiene un vínculo Con el 2020 Que fue una Post pandemia Posta En realidad Como que Las canciones Van No decayendo Sin además Lo que tienen A control Lo que es En el video Así que María Angelique Taxi De Guayna Vici Se me hace En el primer puesto Del podio De oro Así que bueno Nada mi gente Esto fue la segunda parte Del top 10 De las canciones Del reggaetón Del 2021 Recuerden que La primera parte La tienen abajo En el link De la descripción Que la pueden ver Si están Si están atentos Y este video Es para ponernos rápido Porque calculamente Que pronto Que pronto Se vendrán Las dobles reacciones Ojo que se vendrán Las dobles reacciones De Visa Rap Así que Estén atentos A las Visa Rap Seasons Que vamos a estar Explotando un montón En este canal Así que Gente gracias Por ver este video Como siempre dije yo Si les gustó este video No olvides Visitarme en el próximo Y nos vemos Mañana En este canal Preciso De Arapiúnica Así que No Fiu Chau Chau